Este es un pepino de mar haciendo caca. Sus excrementos son muy importantes para el ecosistema y defecan más de 64.000 toneladas métricas al año. Después de ingerir sedimentos, digieren la materia orgánica y expulsan el resto. Así, evitan la proliferación de algas que pueden asfixiar a los peces por falta de oxígeno y benefician además a los arrecifes de coral.